Hola Hola Dile buenos días Buenos días Hola buenos días espero se encuentren muy bien Por aquí Nunca gran mas Esa no es abuela Amigos Hola amigos Hola 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 amigo ¿Cómo están? Bien, bien Voy para allá ahora Primero bájate Bájate primero Ay se me va a estar a piso Si pero Neiva no es para ti No, no, no Mi lámpara me la rompe Hola buenos días espero se encuentren muy bien Bienvenidos a un nuevo blog Pero esta mañana nos dimos cuenta Que la niña tiene que hacer un proyecto de la escuela Ay mi gente Sobre la historia de su país Pero enfocada en lo que son los monumentos La historia de los héroes El padre de la patria Entonces tenemos que ir para el museo Un día como hoy que es sábado Así que nada mi gente Vamos para el museo ahora un momentico Juan tiene también infección en los ojos Juan trabaja mucho Se estresa demasiado Entonces no descansa Entonces tiene el ojo rojo El ojo rojo significa estrés Porque yo sé que no es comutivitis ni es infección Porque el doctor se cuida muchísimo Eso es estrés Van a quedar en las venas del ojo Así como si tuviera la presión alta Entonces de aquí voy a pasar por la farmacia Para comprar esos medicamentos Que yo conozco colegios Que siempre usamos aquí en casa Para los niños Para todo Voy para allá Para ponerle sus goticas en los ojos Yo creo que si uno no cuida al esposo ¿Quién no va a cuidar? Pero bueno Me voy a terminar de peinar Si se fijan Miren mis canas mi gente Miren mis canas Miren esa cantidad de canas Miren esas canas Miren miren Es que yo me las he sacado toda mi vida Entonces ahora tengo parece que una raya así Blanca Ay no me gusta Es que todos los tintes que hay aquí en Namibia Son en crema Y me duran Máximo me duran dos meses los tintes Dos meses Más que eso no me duran Sube Yo quiero ir con más gente Bueno para allá no puedes ir Porque para allá es para trabajadores Pero para acá sí Mira puedes parquearte aquí yo creo Ya hemos entrado al parlamento No es para la mente Para la mente Pero al jardín De ellos acá Aquí para quedarte aquí Para estar más cerquita de la entrada Vamos a parquearnos aquí Ay que lindo se ve Miren esto Miren que lindo Miren para allá Miren para allá No pero vamos a entrar Ay miren que lindo mi gente Pasar un picnic aquí Que no lo puedes hacer Pero bueno Miren las campanitas Melly Melly ven una foto aquí ven Bueno voy a sacarle foto a mis niños Ahí aquí en este lado primero Ven miren el carro ven Ahí está Aún está Diego que se va con el carro Miren que lindo está Miren Miren Parliament of the Republic of Namibia Miren ahí está Ay al fin entré aquí mi gente Está hermoso Dice que ahí no se puede nadar No se puede alcohol No se puede fumar No picnic Ni flores Ni globos Ni globos De jugar Mira ahí está todo lo que no pueden Ni bicicleta Ni perros No puedes dañar ninguna propiedad Nada Porque hay cámaras Que hacen zonin 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 Y te van a procesar Vas preso literalmente Bueno vamos Esa música me va a tumbar el ¿Veis a la entrada? ¿Veis a la entrada? ¿Veis a la entrada? ¿Veis a la hierbita? ¿Veis a la hierbita? Estamos más perdidos Que un piojo en una peluca Ah aquí está la entrada aquí Hay que caminar por Mira Junior En el césped Caminar por el cemento ok Dice No se puede hacer nada Hay que tener mucho cuidado Vamos por medio Vamos a bajar por aquí ven Venga Junio Venga Shhh Está muy lindo Bueno aquí vamos Mira estas flores que bonitas están las florecitas Asentame aquí un ratico Ven Meli Que lindo Parece que tienen una mano así Sí Ajá Como muestran el músculo Shhh En la iglesia Allá Sí Pero no grites Mira mariposas Mira blanca y negra Miren que bonita Mira 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 Miren que linda Ay se fue lejos Pero esta hermosa Lindo mi gente Esto aquí de noche Eso debe ser Da miedo Da miedo seguro Pero esta Por aquí Amor mira sale por aquí también ¿Vas a bailar? Dale baila Andale Miren que lindo esta Juan anda con mi cartera Miren Dicen que la R y la K Se aman Rocky Rocky se ama Con no se quien Miren que lindo Aquí me dan ganas de dormir Ay Acá hay más niños Ay que lindo Mira para Junio Miren Ay está lindo este lugar caballero Aquí hay una paz Tienen que correr aquí Ustedes saben Esto aquí está hermoso Para una foto aquí Este muro Miren que lindo Esto de aquí Hace una esclavitud Para limpiarlo Porque hay mucho La hoja que sale de acá La hoja que sale de acá Tienen que hacer El Esquilibrado Tenerife 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Chips. Estos son como. Estos son como los pellis de Cuba que venían de Cuba. ¿Se acuerdan que eran como pellis así? Le hacían pellis. Yo era fanática de eso. Aquí está. Y por aquí. Estoy comiendo uno. Muy rico. Miren. Como los pellis de Cuba. Helado. Camperos. Unos. Unos de chocolate. Unos de chocolate. Fresa y vainilla. Un trámite de chocolate. Vamos a engordar. Me olvidó la dieta. Acá tengo platanito. También estaba en oferta. Están muy ricos. Ahora los voy a lavar. Esto que posee. Mi ensalada. Que estoy muy, muy de cosas verdes. Eh. Hongos. Esto para las verdes. La pizza que quiero hacer. Para la cena de hoy. Un comprobante que al final. Estas son papas. Estas son las que están grandísimas. Esta mentira la cocina. Son de las grandes grandes. Excelente. Para hacer papas rellenas. Mira esta papas. Ay. Madre del verde. Me encanta. Para hacer frituras. Muy bien. Yo soy de papas. De boneto. De calabaza. De yuca. Yo con miel. Vianda e ensalada. Quédate ahí. No te muevas. Eh. Habichuelas. Aquí la meten así a granel. Y tú vas a ir con un puñado. Y lo pones ahí. Lo pesas. Y esto lo venden. Aquí hay medio kilogramos. Jugo de naranja. Que eran a 2 por 60 dólares. Muy bueno. Jugo de naranja. Ay como estoy hoy. De manzana. De manzana mi gente. Queso mozzarella para la pizza. No se fájense. No se porque ahora estoy fanática a los jalapeños. Me encantan los jalapeños. Yo pensé que eran más picantes pero no. Mira. Están todos los jugos aquí. Ahora su almuerzo. Le voy a poner su pie. Y su platico. Sí. Vamos a comer. Vamos a comer. Ay. Son las 1 de la tarde. Y él nos ha almorzado. Mira lo que le hicieron. Ya. Ya tengo que sacarlo. Sácalo ya. Yo esperando para comerme la manzana. La manzana se comieron los pájaros. Mira. Para acostarla. Mira. Ya se la comieron ya. Bueno. Por aquí tengo. Limón y guayaba. Hay 2 manzanas más allí. Mira. Tan chiquitica todavía. No está muy chiquitica. Esta guayaba este año no parió nada. Tiene una sola guayaba ahí. Mira. La única. No sé si fue el frío que la quemó. Bien. Guayaba. Está llena de guayabitas. Pero mira. Un tan chiquitito. Termina de comer melisa. Voy a echarle a mi esposo su cótica en el ojo. Por eso sí. Sí papi. ¿No te doy el ojito papi? Sí. Venga. Ábreme todos los ojos. Ahora sí. Y ahora aquí. Que quiero una cosita de aquí. No. Abre. ¿Es ese o este? ¿Cuál es? No. Pero en la caja dice un ojito en cada ojo. Aunque sea el que sea. Pero yo digo. Como sea. Tú lo ves una ojita que tiene una ojita. Hay uno que tiene una ojita. Esto de aquí. Para acá. Ábrelo. Mira para arriba. Bueno mira para abajo. No puede ser. Mira para arriba. Ábreme. Niño. Ábrele. Ábrele el ojo. Ábrele el ojo Juan. Ya. No llores. No llores. Aquí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí entró el agua para allá. Sí entró. A ver. Tienes cosas. Abre niño. Ya entró. Sí. No llores mi amor. Ja, ja, ja. Pobrecito. Ya. Cierra los ojos. Relájate. Te muestro un poquito. Para cuando te levantes me hagas el pecado. Me cocines el pecado. Si me pides el pecado te lo doy. 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 Sabe que así entró mucho. Ya. Mi papá está enfermo. Mi papá está enfermo. Tú tú. ¿Sí? No. No. Te ven a ver qué chismoso es. Dicen que tiene un... ¡Ay! La patina. Que tiene el ojito. Dicen que... Este no es para niños. Esto es para adultos. Ok. Dicen que aún le duelen el ojo. Digo, tú eres más bretero, muchachos. Me inventa cosas. ¿Ya? ¿Ya? A ver si entró niña. ¿En qué? Ajá. No está mal. Es como si tu tuvieras canocidad en el ojo. A ver, abre bien. Mira para arriba. Tiene el ojo muy rojo aquí. Si entró niña. Si yo lo vi. Que estoy aquí. Que te lo eche yo que si entró. Si entró niña. ¿Si? No, 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 no. Ya, déjame un poquito Te llamo a las tres Te llamo por ahí ¿Ya? ¿Que pica todavía? Tienes que dormir un poquito, ¿viste? Prima que Juan no descansa Me ve en roja, yo no sé que tiene mi teléfono Porque yo en la calle grabo con el teléfono O con la cámara Pero como fuimos a muchos lugares, no sé Mira, ven, me ve en roja Lo que tiene Juan es estrés Más nada que eso Está estresado Trabaja demasiado Diego, el jugo, Diego, ven aquí Melon juice No juice no hay, pues Ok, yo lo pongo para acá ahora Con el tablet entonces Con Diego tengo que jugar así con trampa Si quiere el tablet, que yo tome el juguito que hice de melón A Diego no le gusta nada Que sea de jugo Así de frutas, así natural Él no Él no Bueno, ya me cambié de ropa Me puse mi vestido que me encanta para entrar en la casa Bien flojo, bien rico Bueno, por aquí ya lavé unos tomáticos Para hacer puré Miren, ustedes saben que a mí me llaman Lady puré Entonces voy a sacar una cebolla de aquí Miren mis limones del patio Ahora que no se ponga más amarillito Miren esto, como va A una limonada Miren esto, pues Miren esto, como va Miren esto, la thứ más me llaman Bueno, esto es con Junio, buscando las pasitas, que Juan quiere pasitas, y yo no sé dónde fui yo de las cosas. ¿A usted nunca le ha pasado eso? Que se los vio donde pongan las cosas. A usted nunca le ha pasado que se los vio donde pongan las cosas. A mí se me olvidó donde puse las cosas. Oh, están acá Junio, con las cosas de... Si, era el refrigerador que se le va el gas. Está aquí, está aquí con las cosas de los muffins. Viste niño, que el mambo tiene hojas nuevas. Pensé que se me había muerto, pero no. Mira las hojas nuevas, ¿verdad? Se dio el bambú. Aquí tenemos el bambú de la suerte, mi gente. Miren qué belleza. Al principio se puso feo, porque el agua que le echamos aquí, es agua de la pluma, que tiene cloro. Entonces le echamos agua del filtro, ese que está ahí. Que es más limpia, sin menos químico. Y tiene raíces blancas, y las flores son raíces nuevas. Así que si ustedes pueden, conséguense un bambú así, de la suerte, le llaman bambú de la suerte aquí. Aquí vale como casi 20 dólares americano. Este es el palo que está aquí. Y bambú de agua. Miren, por aquí estoy haciendo ya la pizza. Yo le pongo adentro aquí, ¿sí ven? Yo le pongo queso de mozarella. Mirenlo aquí. ¿Ven? Así va la pizza. Está un poco amarilla porque me han hecho curry. ¿Eso la curry, Juan? ¿Qué cosa era eso? Amarillo. Ah, tú, miren. A él le encanta eso. La cena de hoy, así quedó la pizza. El queso no lo rellena, además que lo puse así entero ahí encima. Ensaladita, pescado frito y maíz. Miren qué rico. Así que si me van a comer algo ahora que ustedes, buen provechito se van a comer algo ahora, ¿ok? Sí.